Yo había terminado mi bachillerato en Cuba y venía a estudiar a Estados Unidos y entonces fui para Boston. En Boston estuve un tiempo en Boston College y también un pre-universitario que había allí, se llamaba Chauncey Hall. Allí me sentía algo desubicado con las amistades mías de Cuba. Yo tenía noticias de que estaban conspirando, de que estaban tratando de cambiar aquello, de quitar a Castro, etc. Y un buen día decidí volver a Cuba y volví para allá en el año 59, no me acuerdo exactamente, en el año 60 yo estaba en Cuba otra vez de vuelta. Y estuve un tiempito en Cuba en el cual el grupo mío fue reclutado por el CIA para trabajar internamente.